Hoy, en Remedios en Español, te traemos un potente jarabe para facilitar tus procesos digestivos y evitarte problemas o enfermedades concernientes a ello. Además, te brindará otros beneficios y propiedades. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Para este jarabe, solo necesitas una cebolla, medio vaso de agua, una cucharada de eneldo y dos ramitas de albahaca. Pedimos disculpas por las condiciones de la albahaca, pero por motivos de la cuarentena, esta fue la que pudimos encontrar, pero mientras más frescas puedas encontrarlas, mucho mejor para ti. Las cantidades pueden variar, nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. A continuación, simplemente debes pelar y picar la cebolla, para luego depositarla dentro de la licuadora junto a la albahaca. Bate los ingredientes hasta que todo esté totalmente mezclado. Al concluir, cuela el resultado y viértelo dentro de un frasco. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, agregas la cucharada de eneldo y remuévelo para luego depositarla. Todavía no te vayas. Falta que aprendas los beneficios y cómo consumirlo de la manera correcta. Estos ingredientes combinados aportarán diferentes propiedades a tu organismo, pero en esta ocasión tomaremos sus efectos para los procesos digestivos. Esta infusión va a trabajar tratando problemas estomacales como estreñimiento, acidez o digestión pesada, también limpiando tus riñones y tu sistema respiratorio, teniendo así propiedades antivirales y bactericidas, y así aumentando tus defensas. Además, contiene un compuesto aportado por la cebolla llamado quinina, que estimula el hígado, la vesícula, el páncreas y favorece las funciones del estómago, con efectos neutralizantes para ácidos. Además, activa la secreción de los jugos gástricos que favorecen la salud de la flora intestinal. Cabe mencionar que elimina las flatulencias y los gases del intestino por sus propiedades carminativas, aliviando todo tipo de problemas gastrointestinales. Además, te aportará otros beneficios, como combatir resfriados y dolencias, estrés, acné, contiene efectos diuréticos, además protege tu corazón y trabaja contra la diabetes y las células cancerígenas, de igual manera para la impotencia y la piel, hasta para adelgazar y para la salud de tus huesos. Como ves, es un grandioso jarabe y fácil de consumir y preparar. Puedes consumir 3 cucharadas de este jarabe después de tus comidas o cada vez que sientas molestias. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Gracias por ver el video.